Muchas gracias de nuevo por estar aquí. Daniel, es un verdadero placer. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Bueno, yo voy a tratar de explicar en cinco puntos por qué las ciudades son un lugar privilegiado para la experiencia de la libertad. ¿Qué relación hay entre la ciudad y las libertades? ¿Y por qué se explica que las ciudades hayan sido especialmente lugares para el ejercicio de la libertad? Trataré de explicar también cómo, ese sería el primer punto, mi tesis es que las ciudades son lugares para la libertad porque son lugares donde convivimos los extraños. En segundo lugar, trataré de explicar en el miedo a la ciudad cómo esto ha tenido sus réplicas y la gente que lo ha visto con cierta hostilidad. En tercer lugar, explicaré cómo hay algunas transformaciones de la ciudad contemporánea que parecen poner en peligro ese ideal de ciudad como lugar de convivencia de los extraños. En cuarto lugar, explicaré cómo en la nueva ciudad, que ya no es la ciudad europea clásica a la que estamos acostumbrados, esos ideales se pueden realizar. Y finalmente, si me da tiempo, porque no quiero consumirla y extenderme demasiado, explicaría concretamente cómo se pueden urbanizar los espacios digitales, como habéis tenido a Javier Echevarrí hace poco, que sabe mucho más que yo de esto, simplemente lo utilizaré como un ejemplo de un pequeño problema que tenemos con el mundo digital y que creo que se puede resolver de una cierta manera. Pero bueno, ya lo diré luego. Bueno, los sociólogos más importantes de la ciudad han definido la ciudad como un lugar donde es posible, o mejor dicho, un lugar donde mejor se puede desarrollar una cultura de la diferencia, donde es más fácil desarrollar una cultura de la diferencia. Son lugares donde se ha realizado, como en ningún otro sitio del mundo, el intercambio de culturas, de opiniones, etc. Y además de la manera más productiva que tenemos. Esa polifonía de las ciudades, estoy pensando en las ciudades europeas, nuestras que conocemos, Descartes decía que le encantaba el ruido y la confusión de Ámsterdam, que era la ciudad, una de las ciudades que recibía más emigración en aquella época. Y en Ámsterdam, precisamente, es en la ciudad, en esa ciudad abigarrada, llena, densa de comercio, es donde se escriben probablemente dos de las más importantes teorías de la democracia. Y no por una casualidad, la de Spinoza y la de Locke, dos teorías de la democracia muy diferentes, se escriben en una ciudad, y probablemente con la experiencia de la ciudad. La ciudad contemporánea debe esa capacidad de integrar lo extraño y de desarrollar esa cultura y la diferencia a tres propiedades que voy a examinar y que luego tienen una transformación, que son heterogeneidad, la ciudad es heterogénea, hay de todo, como solemos decir, espesor, tiene que haber, tenemos que estar muy juntos para que eso se realice, y gran tamaño, que es gran tamaño, bueno, también es un asunto discutible. Tenemos que estar bastante juntos, condenados, por así decirlo, a tolerarnos recíprocamente, no siendo amigos, porque no somos amigos en una ciudad. Una ciudad es un lugar donde hay una mezcla abigarrada de gente diversa, jóvenes y viejos, nativos y foráneos, es un lugar de conflicto, de innovación. Marx decía, hablaba, decía cosas muy elogesas de la ciudad, decía, comparándola con la idiotez de la vida en el campo, tiene unas páginas muy despectivas de la vida en el campo. Luego veremos que, si la ciudad no existe ya, tampoco el campo existe, o sea que, si alguien vive en el campo, como yo, que vivo en un pueblo de 120 habitantes, que no se dé por aludido, porque ese idiote de la vida en el campo, ahora mismo se puede hacer tanto en el campo como en la ciudad. Hay idiotas en uno y en otro sitio. Bien, esa heterogeneidad tiene mucho que ver con el hecho de que uno no ha elegido a sus vecinos, sino que los vecinos que tiene es el resultado de casualidades, de circunstancias. Y pensemos una actitud que tiene mucha, yo lo digo también porque vivo en un pueblo y sé, bueno, alguno de aquí, supongo que alguno ya sé que vive en un pueblo, pero no tan pequeño como el mío. Entonces, en un pueblo pequeño, generalmente, nos llama la atención cuando viene alguien que no conocíamos. ¿Quién es este que no? Que no, he visto una persona que no sé si es de aquí. En la ciudad pasa exactamente lo contrario. En la ciudad grande, densa, cuando uno se encuentra con un pariente o con un amigo en un barrio que no es previsible y tal, dice, ¿qué es esto? Esto parece un pueblo. Nos hemos topado varias veces, esto parece un pueblo. Lo normal en una ciudad es no toparse o toparse con poca gente conocida. Esa ciudad, esa ciudad densa, esa ciudad heterogénea y tal, ha sido un lugar donde se ha prefigurado con todas sus grandezas y miserias la cultura burguesa, la cultura cívica, sobre todo porque han sido lugares donde uno se podía librar del vecindario y del control social. La gran propiedad de las ciudades es que a uno no le controla nadie. Vuelvo a contar mi experiencia, mi experiencia, mi pueblo, saben a qué hora te levantas, saben el pan que compras, saben todo de ti. En una ciudad, y cuanto más grande, más densa y más heterogénea, mejor, puedes hacer lo que quieras, tienes experiencia de la libertad de las grandes ciudades. ¿Por qué? Porque en una, vamos a ver, yo en un pueblo pequeño me relaciono con la totalidad de otras personas. Yo, de mi convecino, sé todo. Yo, en cambio, en una gran ciudad me relaciono con una persona para unas cosas. Por ejemplo, yo le compro el pan a mi panadero, pero no tengo ni idea de su biología o no conozco a su familia. Es decir, las relaciones en una ciudad están segmentadas de acuerdo con funciones. Nos relacionamos solo para un tipo de cosas. Y además, para entrar en esa relación personal, en esa relación comercial, no tengo por qué ser amigo de esa persona. Es decir, podemos establecer muchas relaciones con muchas personas sin necesidad de que eso suponga aprobar en su totalidad el tipo de personas con las que nos estamos relacionando. Por consiguiente, esa relación débil con los demás, el hecho de que hay una relación no muy intensa con los demás en general en una ciudad, hacen que las diferencias sean mucho más tolerables, haya menos circuitos de control sobre el resto de las personas. esto tiene, por ejemplo, una consecuencia que es el dualismo entre lo privado y lo público. Quizás esto, voy a hablar de cosas que a lo mejor son tan evidentes, tan habituales, que a lo mejor hasta no hemos caído en la cuenta de ello. Pero la idea de intimidad como algo que yo protejo frente a otros es algo que solamente se desarrolló en la cultura occidental cuando hubo espacios urbanos de convivencia donde eso era posible. En lugares pequeños, en mundos rurales, uno no podía hacer nada sin que todo el mundo se enterara. En fin, no hace falta que ponga muchos ejemplos. Es lógico, ¿no? Mientras que la ciudad promete y la gente que ha ido del campo a la ciudad, a veces con experiencias muy duras, también de mucho desarraigo, pero al mismo tiempo ha experimentado esa grandeza, esa libertad de entrar en un lugar donde a uno no le controla a nadie porque no se le puede controlar, porque uno se relaciona con relaciones débiles. Y, por tanto, esa dimensión de la libertad que tiene que ver con el anionimato, con que a uno no le controlen, o, por ejemplo, con una posibilidad también tan humana que es que uno pueda reconstruir su identidad después de experiencias traumáticas en la propia biografía, una ruptura de una relación o del tipo que sea o salir de la cárcel o cosas de este estilo, qué duda cabe que el espacio de la ciudad es un espacio bastante más propicio para recuperar una vida y partir de cero que el espacio rural donde uno es conocido y, por tanto, está todavía con esa tacha o con esa característica. Al mismo tiempo, vamos a hacer una pequeña fenomenología de la vida de la ciudad y de lo que nos pasa cuando vamos de un sitio a otro en una ciudad. Al mismo tiempo, una ciudad es un lugar donde uno está sometido a una cantidad impresionante de imágenes, de impresiones, de cosas que le tratan de llamar la atención. Todo el mundo de la publicidad, la cantidad de gente con la que uno se topa si va de aquí al centro, uno se va cruzando con un montón de gente. Bueno, un sociólogo alemán Simmel decía sería insoportable que uno tuviera que reaccionar frente a todas esas impresiones de una manera personal. Por ejemplo, imaginémonos qué pasaría, seguro que tenéis experiencia de esto también, yo vivo en un pueblo y yo, si voy de un extremo al otro de mi pueblo, cosa que son 200 metros, tengo que parar y saludar a cada vecino, hay que mantener una pequeña conversación, para eso será el recurso tan cómodo del tiempo. Por la calle, cuando vamos, no saludamos a la gente, os imagináis que uno fuera por la calle y que le fuera saludando buenos días, no, no saludamos a la gente, sería insoportable, no llegaríamos al boulevard si tuviéramos que saludar a todo el mundo. Esto, que no nos parezca tan normal, porque en muchas civilizaciones no han vivido y no viven todavía con ese gran invento. Que es relaciones que no nos exigen una intervención inmediata. Por ejemplo, hay dos personas hablando en la calle y uno no tiene que entrar a la conversación y a opinar. Están hablando, pues oye, soñan amigos y tal, ¿no? O por ejemplo, ir por la ciudad, Baudelaire tiene unas poesías maravillosas de París, ¿no? Que dice París, ese es como lo que para los románticos era el bosque, para mí es París, Que es un sitio donde puedes deambular sin fijarte mucho en las cosas, ¿no? Te fijas en los semáforos y en los pasos, pero puedes ir sin mirar demasiado, ¿no? Es decir, o mantener lo que un sociólogo francés llamaba la distancia educada, ¿no? Perdón, la desatención educada. yo no te hago mucho caso, pero esto es educado. Es más, si te hiciera demasiado caso, es una falta de educación. O sea, mirar a una persona que pasa por la calle y mirarle así fijamente, una falta de respeto, ¿no? Yo he vivido muchos años en Francia y una de las cosas que más me ha llamado la atención de Francia respecto de aquí es que cuando uno entra en un bar o en un establecimiento en Francia nadie le mira. Es más, nadie le ve. Hay una, la educación francesa es muy urbana de esta desatención casi absoluta, ¿no? Entonces, que en general uno aquí tiene la impresión, yo venía, iba y venía y tal, yo tenía la impresión de que aquí en el fondo somos bastante rurales, todavía, ¿no? No, depende de los sitios, ¿no? Bien, esto, esto hace, claro, el hecho de vivir en entornos así, con tanta gente, etcétera, Simmel, por cierto, Simmel utilizaba, decía, frente a tantas impresiones, en el fondo, hay que tener una especie de preservativo, decía, un preservativo que nos proteja de tanta invasión de imágenes, de cosas que nos solicitan nuestra atención y desarrollar lo que llamaba una cierta indiferencia. Hay una cierta indiferencia respecto de los demás. Stendhal decía, el escritor decía que era liberal la persona que no se enfadaba por las manías de los demás. A mí siempre me ha parecido el ABC de la educación. De entrada, hay que saber que todos tenemos manías, quien no tiene manías y que no hay que enfadarse por las manías de los demás. Pero eso lo aprende uno en una cultura urbana o de tipo urbano. Eso que solemos decir cuando vemos cosas en la ciudad que nos extrañan, solemos acabar diciendo, hay gente para todo. Esta expresión que utilizamos mucho, hay gente para todo, es una manera de decir, no voy a condenar que esta persona vaya de esta manera. Voy a contar una anécdota porque esto se está poniendo muy abstracto. Una amiga mía de Pamplona, que es una, iba a decir, una ciudad, pero en fin, es un pueblo grande, es un entorno bastante pequeño. Una vez, vivía en Londres y le vino a ver una amiga e iba a una estación y entonces decidió ir disfrazada, disfrazarse para sorprenderle a la amiga pues se puso una cresta y no sé lo que estaría de moda en aquellos momentos, en los años 90 o así, 80. Y entonces, me decía, oye, tenía una experiencia rarísima que es ir por la calle, yo disfrazada, o sea, yo me había puesto una ropa y una manera de vestir que para mí era rara, no era lo normal y nadie se fijaba a mí, nadie me miraba. O sea, yo si esto lo hubiera hecho en Pamplona, bueno, hubiera sido todo el mundo mirando, ya se hubiera sabido, tal, ¿no? Bueno, este es el tipo de reacciones a los que estamos habituados o no, según vivamos en entornos urbanos, o no, y como cada vez vivimos más en entornos urbanos, cada vez somos más indiferentes unos de otros respecto a otros y yo creo que cada vez somos más liberales en el sentido que decía Stendhal, de que entendemos que los demás tienen manías y que hay que respetar, que yo no tengo por qué juzgar, entrar a valorar, a censurar, pero hay que ver, pero ¿cómo viste esta persona? Pero ¿qué manera de hablar? Pero ¿cómo se le ocurre pensar de esa manera? Pues bueno, ya sabemos que hay de todo. Esto, perdonar que hable sobre algo que es banal, pero a veces los filósofos valemos solo para esto, que es para que cosas que nos parecen normales ponerlas bajo una luz que se vea que no es tan normal, o sea, que ha supuesto un aprendizaje, en fin, y probablemente quien ha hecho esa experiencia de pasar de la vida rural a la ciudad ha visto la libertad que esto supone y que no hay que darlo por hecho. Bueno, segundo apartado, miedo a la ciudad. Esto es lo positivo y lo bien y lo bonito y lo tolerante y lo abierto, pero esto, o sea, la ciudad es un espacio ambivo, es un espacio tremendamente conflictivo, ha sido un espacio tremendamente conflictivo. A la ciudad le debemos la humanidad probablemente las conquistas más grandes culturales, las grandes invenciones, las grandes universidades, las grandes formas de autogobierno político, pero al mismo tiempo también las formas más crueles de exclusión. y de esclavismo que ha habido en la historia de la humanidad. Esa es la ambigüedad de la ciudad. Por eso, la ciudad ha sido siempre acompañada de un doble discurso. Ha sido, para unos, objeto de elogio, de esperanza, de deseo, y para otros ha sido un lugar terrible de la discriminación o de la decadencia. Para la izquierda, por así decirlo, ha sido un lugar de exclusión, para cierta derecha ha sido un lugar de decadencia y de decrepitud. Incluso, hasta el punto de, hay ciertas filosofías y teorías que añoran, ahora me refería a un par de ejemplos de estos, añoran la pureza natural de la vida en el campo. Ahí sí que está lo auténtico, lo auténtico está en lo rural, en la ciudad está lo corrompido, la indiferencia, somos indiferentes unos para otros, etcétera, etcétera. Hay un libro de un urbanista que en 1938 Birt escribe una crítica feroz de la ciudad, uno de los libros más duros que yo he leído. Él estaba hablando de la Chicago de los años 30, de la experiencia de la criminalidad brutal que había en Chicago, la ley seca, etcétera, una ciudad que había recibido una gran inmigración y que no había sido capaz de asimilarla bien. A mí me ha interesado siempre el mundo americano porque, para este tema, porque en América se ve esto muy bien. Todo el proyecto de América, si uno lee a los padres fundadores de América, ve que detrás del ideal americano, de la gente que llegaba a América, de mucha gente que llegaba a América, en el fondo había un cierto elemento de antiurbanismo. También porque la gente que iba a América venía de las guerras de religiones de Europa, por ejemplo, y tenía una experiencia muy negativa de ciertas formas de intolerancia. Bueno, ciertas comunidades puritanas de Nueva Inglaterra o ciertos romanticismos russonianos que alimentaban a los pioneros que fueron a América, tiene rasgos claramente conservadores, incluso desde nuestra perspectiva actual podríamos decir incluso reaccionarios. Si uno, por ejemplo, estudia a Jefferson, Thomas Jefferson, que fue uno de los primeros presidentes de Estados Unidos, probablemente uno de los mejores presidentes de Estados Unidos, una persona inteligentísima. Thomas Jefferson tenía un ideal rural de América y toda su, ¿sabéis? Jefferson fue el primero que llevó a cabo la, defendió la compra de territorios más allá del Mississippi, cruzar el Mississippi. ¿Por qué? Pues por el fondo porque tenía detrás un ideal de sociedad como sociedad compuesta de los pequeños agricultores. Pensaba que la América libre, la América democrática sería la América de los pequeños agricultores frente a los comerciantes. El mundo de los comerciantes era más bien el mundo de la corrupción, etcétera. Incluso ideó un plan para que los indios, aborígenes, se convirtieran en granjeros. En el fondo esto que hemos visto en las películas del oeste, en las películas americanas del granjero que es más bien el sur de los Estados Unidos, del granjero con ese ideal comunitario de auzolán llamaríamos aquí, con la parroquia y tal. Es ese tipo de América que, por cierto, todavía tiene su reflejo en muchas costumbres, en muchas instituciones, incluso en lo que es el mundo del sur, el mundo de, más bien, conservador, americano. Bueno, o en el Tea Party, por ejemplo, en los discursos del Tea Party que no están exactamente vinculados a esto, pero ahí, por ejemplo, hay un sesgo claramente antiurbano y hay un sesgo anticomercial, a veces incluso con un tipo de discurso que sorprende porque tiene rasgos incluso anticapitalistas, porque hay un discurso contra los banqueros, a Sarah Palin yo le he oído un discurso muy duro contra los banqueros que uno decía estoy escuchando a Sarah Palin o a Pablo Iglesias, no sabía muy bien uno quién era. Bueno, Boston, por ejemplo, los fundadores de Boston la diseñaron como la ciudad, como la antítesis de Londres. Londres era la abominación, era la corrupción de las costumbres, etcétera, y hagamos una ciudad que no permita eso. Y el Boston, el primer Boston que enseguida se corrompió en sus terminologías fue así, o el movimiento este del gran despertar, ese movimiento religioso de 1730, precisamente una de las cosas contra las que se revelaba era contra el crecimiento desordenado de las ciudades y contra esa heterogeneidad que daba lugar en el fondo a un mundo mixto, a un mundo incontrolable, a un mundo, eso, donde faltaba el control social que hay en entornos de relativo tamaño pequeño. Bien, tercer punto, las transformaciones urbanas. Bueno, esto es la teoría, esto es lo que han sido las ciudades y uno va a cualquier ciudad europea se encuentra esto en el núcleo central, de la ciudad, pero ya esto ya no es lo que era. Incluso aquí mismo en San Sebastián, esto no, nadie va, en fin, bueno, luego pondré algún ejemplo para ejemplificar esto. la idea de ciudad clásica, la idea de ciudad que nos ha servido para ese ideal de libertad, esa idea de mezcla, de heterogeneidad y tal, es una ciudad que tiene tres características. De entrada, tiene una centralidad clara. Hay un centro y hay una periferia. Voy a poner estas tres descripciones para explicar luego cómo esto se ha transformado de una manera radical. Había una clara diferencia entre el centro, el centro que era, por cierto, el lugar donde estaba el poder, político, religioso, militar y la periferia. Cuanto más lejos estaba del centro había menos poder, menos capacidad económica, etc. Otra de las características típicas de la ciudad era la contraposición de la ciudad y el campo. Clara, clarísima, a veces hasta con murallas, con un frente. Y en tercer lugar, la ciudad clásica era una ciudad donde había mezcla, mezcla de personas pero también mezcla de funciones. No había un barrio de comercio y otro barrio de militar. No, no, estaba todo mezclado en los mismos ricos y pobres. Jóvenes y viejos, esto se ve todavía en ciudades europeas, la misma calle, ves, donde había una casa, por ejemplo, en Francia, se ve muy bien, los llamados Hotel Particulier, que es una casa que tiene un arco y está retranqueada porque la distinción era no estar en el borde de la calle sino tener la entrada un poco dentro. Pero en la casa de al lado vivía un pobre. Esa idea a nosotros ahora nos resulta muy extraña porque nosotros vivimos en ciudades que están segregadas, donde hay barrios de pobres y barrios de ricos. Pero eso no era así por muchos motivos. Bueno, hace unos años hubo un congreso en Alemania bajo el título La desaparición de las ciudades y se defendía esta tesis, o se planteaba esta tesis. Bueno, realmente no la desaparición física de las ciudades sino la desaparición en este sentido cultural. Bueno, ya probablemente la nueva configuración del espacio ya no es así. Ahora lo que tenemos es una especie de urbanización difusa y descontrolada. Cada vez nos parecemos más a Los Ángeles que sería la ciudad, la contraciudad, la ciudad postmoderna, la ciudad sin centro, la ciudad donde uno coge el coche para ir de un sitio a otro, etc. Ahora mismo los centros urbanos no tienen esa significación. Alguien va al centro vamos a ver, os he dicho de una manera, ¿alguien sabe qué tanto por ciento del gobierno de la diputación está en la plaza de la diputación? La mitad. Hacienda, que es lo importante, está en el otro punto la de Donostia, es decir, otros departamentos están en el antiguo, o sea, ya no está ahí, pero esa idea de una plaza, si vamos a una ciudad europea, tienes una plaza donde está la iglesia, o sea, el poder eclesiástico, el ayuntamiento, el poder civil, probablemente algo del poder militar y los grandes comercios, ¿no? Eso ya no es así. Morfológicamente, en los centros de las ciudades ya no son así. Ya no hay tanta densidad, vimos más bien eso, el adosado, por ejemplo, implica un tipo de ciudad con muy poca densidad, por tanto, con una, con un contacto con otros más esporádico. Eso implica también que ya no hay una distinción clara donde acaba San Sebastián. Yo creo que San Sebastián acaba en el Adur, me parece, en el Adur y en Baracaldo. No se sabe muy bien, o sea, ya no hay unos límites fijos, no solamente desaparecieron las murallas, sino que desapareció esa distinción cuando aparecieron además las ciudades jardín, etcétera, no hay centralidad, no hay tanta densidad, pensamos en lo comercial con esta idea de los grandes almacenes. Bueno, ahora, ¿cómo hacemos la compra? Vamos a Eroski, vamos a Carrefour, fuera, incluso hay centros comerciales que ya han recibido una gran atención por parte de los sociólogos porque son ciudades donde se recrea la ciudad, lugares donde se recrea la ciudad, hay gente que va al centro comercial a pasar el sábado por la mañana porque tiene todos los instrumentos de ocio, es una especie de recreación de la ciudad fuera de la ciudad. Pensemos en los polígonos industriales, ya no hay fábricas dentro de la ciudad, hasta hace muy poco las había, ahora todas las funciones industriales o parecidas están localizadas fuera de la ciudad, con lo cual incluso a veces los centros de las ciudades se han convertido en lugares donde no vive nadie, por ejemplo, es muy típico esta especie de segregación de funciones, que es, hay gente que vive en un sitio y trabaja en otro, esto a lo mejor a nosotros nos parece normal, yo de hecho vivo en una ciudad, bueno, en un pueblo adado de una ciudad y trabajo en otra ciudad, pero esto no es normal, lo normal es que uno ha sido durante la historia de Europa, que uno vivía en un barrio en el que trabajaba, etcétera, etcétera, en el que escolarizaba a sus hijos, todo, estamos en una especie de entornos urbanos que alguien los ha llamado, una expresión que me gusta mucho, entre ciudades, entre ciudades, o sea, una cosa intermedia, estamos, no hay nadie que viva claramente en la ciudad, ni nadie que viva claramente en el campo, sino que casi todos nosotros vivimos en una cosa un poco mixta, ¿no? Y, bueno, antes os decía eso, de el centro como el centro, por ejemplo, los centros de las ciudades de ser lugares exclusivos, de ricos, han tenido, en Europa, en estos últimos años ha habido experiencias de este estilo, que conocemos bien, ha habido momentos de degradación del centro, ha habido momentos donde el centro era el lugar más barato para vivir, y por tanto ha sido un lugar de inmigración, esto es una sorpresa respecto de lo que ha sido tradicional en la historia de la humanidad. O, por ejemplo, pensemos otra idea que tiene algo que ver con esto a otro nivel, que es la idea de la pérdida de la función de la capitalidad. Es decir, en muchos países del mundo, de Europa especialmente, la capital ha dejado de tener el sentido que tenía antes. hay un libro de Germán Biel que me encanta que se llama España, capital París, que es una explicación de cómo se hizo Madrid. Madrid se hizo porque Carlos III dijo en España tiene que haber una cosa como París o como Berlín, y entonces copió la idea de, hizo Madrid, que es una ciudad desde el punto de vista de la capitalidad bastante artificiosa y bastante reciente si la comparamos con Berlín o con París o con Londres. Bueno, yo creo que vamos a entornos urbanos, sociales, políticos, económicos, en los cuales el sentido de la capitalidad se está perdiendo. Bueno, ¿alguien sabe cuál es la capital de la comunidad autónoma vasca? ¿Y si eso tiene mucha importancia? Aparte de que para que el alcalde correspondiente saque un poco de dinero y tal. ¿No? Bueno, este es un tema espinoso que no voy a meterme aquí porque esto es alta política, ¿no? Pero a lo mejor hay una capital para unas cosas y hay otra capital para otras, pero la capital administrativa que es Vitoria, aparte de como administrativa, es capital de algo. No me meto con nadie, yo tengo dos abuelas alavesas, ¿no? Pero, en fin, pues no, no, porque se ha segregado, es que esta euskaliría, como diría como diría Chava, esta euskaliría es un ejemplo muy claro de esto, ¿no? Tenemos una ciudad para unas cosas, otra ciudad para otras, otra para otras, si encima tenemos un tren de alta velocidad, ya ni te cuento, la desaparición absoluta de la idea de urbano o la idea del urbano extendida a la idea de una comunidad como la nuestra, ¿no? O el hecho, por ejemplo, lo difícil que ha sido crear capitales nuevas, cuando se han creado en Australia o en Brasil, no han funcionado muy bien, porque con las nuevas tecnologías de la comunicación, del transporte, etc., ya no se puede crear una capital en el sentido clásico, como el centro donde se dirige todo, ¿no? Porque la gente no... Bueno, yo tengo una tesis también, aunque esto entra en asuntos políticos, pero yo tengo también la tesis de que, de que obviamente lo que está pasando en España y lo que pasa en Cataluña tiene algo que ver con este fenómeno y tiene algo que ver con lo que es la ciudad de Barcelona, ¿no? ¿Qué es aquí, güey? Sí. A ver, así que tal. Sí. Bueno, eso que probablemente yo creo que Barcelona como otra capital de España tiene probablemente algo que ver con el conflicto que hay allí, ¿no? O, por ejemplo, el hecho de que en Europa no tenemos una capital. Realmente no tenemos una capital. Tenemos varias. Tenemos Bruselas, tenemos Estrasburgo, de alguna manera también hasta tenemos Berlín, tenemos las ciudades en las cuales se aceleran los consejos europeos. Bueno, probablemente vamos a una comunidad política, a una entidad política como es la Unión Europea, que no va a tener capital, que no toleraría una capital. Y por eso, bueno, por eso pasa la, no está pasando lo que pasa, ¿no? Que en un siglo, en pleno siglo XXI, hablar de capital es probablemente algo que carece de sentido, ¿no? Por ejemplo, hablaba antes del centro de las ciudades, Ahora mismo, tratar de rehabilitar el centro de las ciudades, cosa magnífica, como si pudiera recuperarse la función que los centros de las ciudades ejercían en otras épocas, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Yo creo que es interesante en los centros de las ciudades hacer ciertas operaciones urbanísticas, pero no pensemos que podemos recuperar el centro de la ciudad como lo fue cuando no había comunicaciones, cuando no había tecnologías, cuando había esa ciudad clásica a la que antes me estaba refiriendo. Y una última característica de este apartado que es el asunto de que me parece lo más importante de todo, porque hemos hablado de cosas físicas, centro-periferia, la distinción entre el urbano y el campo, pero hay una cosa que me parece más importante todavía para que haya ciudad y que ahora mismo yo creo que está cuestionada por nuestras prácticas, no por la teoría, sino por las prácticas urbanas de cada uno de nosotros, que es la mezcla de los estilos de vida. Es decir, hemos pasado de entornos urbanos donde por esas características que os he dicho antes lo que había era gente muy extraña en el mismo sitio, estábamos acostumbrados a jóvenes viejos, pobres, ricos, etcétera, etcétera, y creo que estamos yendo a entornos urbanos muy segregados y muy especializados. Hay barrios viejos, hay barrios de niños, hay comunidades de ricos, ahora vamos incluso a estos entornos los que se llaman las comunidades cercadas, que hay en muchas ciudades europeas y americanas, espacios donde de repente hay un policía. En Londres hay sitios donde uno va paseando y de repente hay un policía que no le deja pasar en un espacio que ha sido privatizado y no digamos ya en muchas ciudades americanas. Nosotros, bueno, tenemos esas urbanizaciones de adosados, exclusivas, esos barrios, que son, no, 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 a mí no es que me practica mal eso, pero me parece que tiene un efecto desde el punto de vista de lo que estamos hablando aquí, de la urbanidad, va a tener un efecto, va a tener consecuencias, que es que se creen entornos de gente muy parecida y, por tanto, el contacto con gente diversa en edad, en ideología, en nivel de vida, etc., va a ser más esporádico. Yo creo que esto implica un cierto retroceso respecto de lo que había sido una de nuestras grandes conquistas. Ahí vamos a espacios, incluso hay espacios, hay barrios homosexuales en muchas ciudades, europeas, en muchísimos sitios ya, lo cual a mí siempre me ha parecido muy indicativo, es decir, algo que vive, por cierto, como la homosexualidad, que vive gracias a entornos, que se ha podido desarrollar gracias a que ha habido entornos de tolerancia y de una cierta indiferencia respecto de las prácticas sexuales de cada uno, ahora vamos a entornos en los cuales eso se especializa en unos barrios concretos. Bueno, a lo mejor no es grave en el sentido de que eso es algo que ya está conquistado y probablemente no tenga marcha atrás, no es que vayamos a ir ahora, pero hay algo detrás que antropológicamente a mí me parece, por lo menos que exige que lo pensemos. Es bueno, en general, es bueno que uno se relacione solo con semejantes, que viva, que se relacione, que esté en un barrio en el que las personas sean del mismo nivel de vida, de la misma edad, de la misma ideología, pues probablemente eso sea una pérdida, ¿no? Se pierde, uno se pierde una de las grandes maravillas de las ciudades que es ese choque, ese choque, ese ir por la calle e ir viendo gente que es mayor que uno, más joven, que viste de una manera completamente diversa, que uno adivina que tiene una ideología completamente distinta, etc. Bueno, ese choque, ese choque es algo, es decir, nosotros, de alguna manera, para educar a nuestros hijos en estos valores de la ciudad y del respeto a la libertad, no teníamos que hacer nada. Basta dar una vuelta por la ciudad, a nuestro hijo le habíamos dado una lección. O sea, basta darse un paseo por una ciudad y no andar con el hijo juzgando a unos y a otros, mira ese como, pero como, qué viejo es, ese niño que ahora solo por aquí. Pero esa persona, ¿cómo se le ocurre vestir de esa manera? Basta con que vea que no tenemos ese tipo de discurso, le hemos dado una lección. Decía Simmel, este sociólogo al que me refería antes, veía que las ciudades eran instituciones educativas. Una ciudad educada, para lo bueno y para lo malo. Una ciudad donde hay segregación, donde hay hostilidad, o una ciudad donde hay integración, donde hay tolerancia, donde hay respeto, eso educa, educa, es la mejor educación para la ciudadanía, no haría falta ninguna clase, ningún centro educativo, si nuestras ciudades estuvieran bien establecidas. Y alguna vez se lo he dicho yo a algún alcalde, tú piensa la ciudad como una clase, qué lección estamos dando a la gente de aquí y a la gente que viene de fuera, solamente con la distribución de nuestros espacios. Ejemplos, podríamos poner mil, ejemplos de cicatería, de pelotazo, de falta de respeto, de falta de cuidado al medio ambiente, de falta de integración, de desprecio al emigrante o no, los estamos dando con el tamaño de nuestras calles, con dónde vive la gente, con los círculos en los que nos movemos, sin hacer nada especial. No va ahora a muchas ciudades del mundo y se encuentra pues eso, el Chinatown en todas las ciudades, en Washington, en Londres, Chinatown, el barrio chino, la Little Italy en Nueva York, París, muchos ejemplos de esto. Eso tiene una explicación que es que para mucha gente en por ejemplo, para un chino ir a Nueva York era una cosa brutal, muy dura psicológicamente y una manera de integrarse en Nueva York era ir a un barrio de chinos. ¿Por qué? Porque en el fondo esa heterogeneidad de las grandes ciudades es algo que da miedo y entonces al final se acaba relacionando con los de su pueblo y al final nos encontramos en Shanghái en la Casa Vasca todos los de aquí y podemos no sé qué tal. pero facilita una cierta integración social pero tiene también el inconveniente creo yo de que uno realmente no se acaba integrando con los diferentes que uno no acaba en entornos homogéneos y me parece que esto es algo que tiene como efecto eso que los sociólogos suelen llamar la pérdida de disonancia cognitiva disonancia cognitiva es cosas que nos chocan que nos llevan a la contraria si yo voy por la calle me sorprendo de cosas me sorprendo de ver una persona vistiendo de una manera o hablando un idioma que no conozco voy teniendo disonancias o un cartel o una tienda con comida exótica para mí porque yo no conocía este tipo de comercio y eso en una ciudad es muy habitual que hay disonancias cognitivas o disruptividad dicen algunos ¿qué pasa en una ciudad donde eso se pierde que uno va por la ciudad en entornos que conoce y por tanto no hace ese aprendizaje de la diversidad y uno acaba encapsulado en el barrio homogéneo etcétera bueno la nueva urbanidad con esto quiero decir y más que soluciones yo voy a plantear aquí problemas y luego el caso de los espacios digitales luego diré una cosa porque no quiero pasarme de tiempo yo creo que el problema al que hoy nos enfrentamos es no es posible reconstruir la ciudad antigua aquí no puede no llegar a un alcalde y dirá se acabó vamos a que en la plaza de la constitución va a estar o en la plaza de Ipúzcoa va a estar ahí el poder político el militar la industria no se puede y además chocaría también incluso con nuestros modos de vida o sea tenemos una movilidad y un derecho a la movilidad y una y hay gente que le gusta vivir en esas entre ciudades en entornos de ese estilo no lo el objetivo sería cómo conseguir que esas virtudes educadoras de la ciudad de tolerancia de respeto de convivencia de la diversidad cómo se pueden realizar en espacios como los que tenemos porque probablemente estos espacios se pueden corregir en parte pero en otra parte no se pueden no se pueden corregir por tanto creo que hay que pensar lo urbano sin esa fácil contraposición entre lo urbano y lo rural como decía os decía antes ya nadie casi nadie vive ¿quién vive en Ipúzcoa? en un entorno rural si tiene si tiene wifi en casa ¿no? o televisión vamos basta con la la televisión y tiene un centro comercial a 10 minutos no hay nadie en Ipúzcoa que no tenga un centro comercial a 10 minutos o casi nadie y una y un cine a 20 no hay esa contraposición no tiene ningún sentido cuánta gente vive en un sitio y trabaja en otro cuánta gente vive en la provincia en algún pueblo y trabaja en Monosti etcétera etcétera hay en el fondo creo que se puede ser rural en la ciudad y urbano en el campo depende más de la mentalidad y en el fondo es una cuestión de fundamentalmente de mentalidad es una actitud una cultura cívica y que probablemente se puede realizar en otro tipo de escenario y quizá se podría decir incluso ahora mismo ya no se pueda realizar más que en otro tipo de escenario bien os paso al último punto que era sobre los espacios digitales bueno el otro día supongo que Javier Echabarrios hablaría bastante de esto y tal bueno yo voy a a tratar una sola cosa una sola cosa para no pisarle porque a lo mejor sobre esto no dijo nada que es vamos a ver la qué significa vivir en un entorno digital cuál es la exigencia de vivir en un entorno digital pues fundamentalmente vivir en un entorno digital es vivir en un entorno de conectividad estar conectado en estos momentos lo peor que se puede ser es estar desconectado y además es un entorno donde en el fondo no hay vida privada volvemos otra vez a una cierta ruralización del mundo aquí hay muchas paradojas pero un entorno donde bueno ahora mismo como sabéis internet es un sistema en virtud del cual nos estamos espiando nosotros mismos ya sabéis que todos nuestros movimientos quedan registrados todas las compras que hacemos también nos llegan de vez en cuando si compráis un libro en Amazon de repente os llegan anuncios de Amazon de libros que te pueden interesar y tienen un perfil de ti bastante correcto y si un día vas a un viaje y te hospedas en un hotel de una cadena de repente te llegan tipos de hoteles que creen que te puede gustar yo cuando este año estuve viviendo en Inglaterra y tengo un problema en mi casa de mi pueblo un problema de topos y quería hacer algo con los topos y no no sabía que hacer y fui a una droguería en Pamplona y me dijeron que estaba prohibido matar los topos que no se pueden matar no hay no hay instrumentos para matar los topos bueno trata que me fui a Londres y un vecino le preguntaba a un vecino ¿cómo van los topos? y dijo tienes el jardín lleno de topos y tal y se me ocurrió mirar por Amazon y por Amazon puede comprar una trampa de topos bueno es lo curioso que está prohibido aquí trampas de topos pero yo estaba en Londres pero lo podía haber comprado desde aquí y ahora mismo si quiero puedo comprar una trampa de topos prohibida aquí la puedo comprar por Amazon no pasa nada a lo que iba desde hace un tiempo me están llegando propaganda para matar animales porque se deben pensar que soy un salvaje si usted quiere matar zorros si usted quiere matar ciervos anuncios de armas de venenos o sea el perfil que deben tener de mí en no se sabe dónde como un tío muy peligroso con respecto a los animales que lee libros de filosofía en alemán que no le interesan a nadie debe haber un perfil y alguien totalmente desconcertado conmigo mismo bueno estamos completamente conectados estamos además internet es un mundo de expresividad donde la gente cuelga sus fotos dice lo que piensa twitter y tal de tal manera que esto se empieza a parecer cada vez más al pueblo de mi abuela se empieza a parecer cada vez más el control no es rural sino que es un control planetario bueno un ejemplo concreto verdad que uno de los dramas cotidianos más penosos si ahora dijera a ver cosas malas que nos pasan a lo largo del día una de las más duras de soportar es que uno llama por teléfono y oye el teléfono al que usted llama está ocupado o fuera de cobertura verdad que eso es un drama o sea lo vimos como una tragedia como es posible o no digamos ya si un día se nos estropea internet en casa os ha pasado esto alguna vez se bloquea todo se bloquea todo y no digamos ya si un día se pierde la nube donde uno tiene todos sus documentos bueno ¿por qué? porque el imperativo de estar conectado es un imperativo fundamental en la cultura contemporánea es que estar conectado hasta el punto de que quien no esté conectado a mí de vez en cuando me dicen no tienes twitter todavía no tienes twitter o facebook y tal pues no tengo debo ser no sé pues como si uno no tuviera coche en los años 60 o no sé algo así raro bien ¿por qué? ¿por qué pasa esto? porque lo normal es que las comunicaciones funcionen o sea nos hemos acostumbrado a que todo sea accesible a que la gente nos conteste el teléfono sobre la marcha y a que entendamos como una falta de educación que a un correo electrónico no nos respondan en 24 horas porque funciona más así nos hemos acostumbrado eso tiene una gran comodidad la nueva integración ese discurso de antes la integración ni la marginalización ahora mismo la nueva integración está integrado digitalmente uno tiene que estar localizable todos los días incluso para su jefe le pueden llamar ahora mismo ha habido un lío en Francia de empresas quejándose de que los jefes llamaban los fines de semana el respeto al fin de semana y tal los niños tienen que tener un teléfono ¿cómo le vas a dejar al niño? si tiene 5 años y no sabe contar todavía pero tiene que tener un teléfono porque se nos ha convertido en un imperativo la conectividad bien pero esto tiene sus problemas hay quien ha hablado por ejemplo del derecho a no estar geolocalizable porque claro es que con nuestro teléfono bueno Bin Laden lo sabía muy bien por eso no tenía teléfono móvil pero pillaron a uno de sus colaboradores que tenía y acabaron con él pero en estos momentos uno está absolutamente geolocalizado haga lo que haga prácticamente al mismo tiempo hay experiencias negativas incómodas de sobredosis comunicativa ¿verdad? no tenéis seguro que tenemos todas experiencias de demasiada comunicación demasiada demasiada conexión hay gente que está literalmente quemada por la conexión y hay curas ya de disontoxicación el otro día leía que en una de las empresas de Silicon Valley de vez en cuando los empleados los llevan a un sitio les quitan los portátiles para que tengan una cura de adelgazamiento comunicativo realmente es un problema de hecho ¿cómo le llamamos a tomar vacaciones? ¿cómo le llamamos? desconectar desconectar me voy el fin de semana al Pirineo a desconectar usted verá no está muy bien desconectado esto no se decía antes esto hace 20 años no nos lo hubieran entendido ¿cómo desconectar? que bien si te vas de vacaciones y sigues teniendo internet y ahora a lo mejor decimos no mira el fin de semana no leo los correos electrónicos etc hay comienza a ver cada vez más prácticas de desconexión voluntaria gente que dice yo desconecto en estas cosas para estos temas etc ¿por qué? bueno pues porque hay muchas por ejemplo la sabéis que los coches el otro día me enteré leyendo estos temas me enteré que los coches es obligatorio en los coches nuevos la que exista la posibilidad de desconectar la conducción asistida el que sepa algo de mecánica entenderá lo que es esto yo no he entendido casi nada pero entiendo que hay mecanismos del coche de conducción asistida que te pueden crear algún problema y que tienes que tener la capacidad de desconectarlo por lo tanto el ideal de conexión como el máximo ideal empieza a ser cuestionado en muchas en muchas prácticas y la yo creo que va a haber cada vez más más prácticas que vayan en esta línea desde lo cotidiano pequeño o grande mejor que no estén demasiado conectadas las cosas no sé ahora por ejemplo que está tan de moda la corrupción se ha puesto de moda la corrupción sabéis la corrupción una de las causas de la corrupción es la demasiada conexión que están conectados el sistema político el sistema económico el sistema mediático ese ese triángulo y una de las cosas que hay que hacer es desconectarlos y precisamente las instituciones de supervisión una de las cosas que tienen que vigilar por ejemplo eso que se llaman las puertas giratorias etcétera es que no haya tanta conectividad entre una cosa y otra o por ejemplo algo que yo lo veo también cada vez más personalmente también yo creo que la sociedad es un mecanismo de ritmos donde hay ritmos distintos pero hay un ritmo muy acelerado que se nos termine imponiendo a todos y en este momento yo creo que la libertad hablamos de ciudad y hablamos de libertad yo creo que una dimensión de la libertad en el mundo digital tiene que ver con encontrar el propio ritmo no dejarse imponer el ritmo porque nos están imponiendo el ritmo muchas veces los lugares donde trabajamos otras personas que tienen una aceleración etcétera a la gente de letras nos imponen el ritmo los de ciencias en la universidad estamos sometidos a una rentabilidad que no es propia de nuestro oficio y yo me canso de defender que un libro de filosofía no se puede escribir como se hacen las investigaciones tecnológicas es decir creo que hay que respetar el ritmo de la gente el ritmo de cada uno y las relaciones interpersonales Virginia Woolf decía escribió el libro uno de los libros claves del feminismo contemporáneo una habitación propia la mujer tiene que tener un espacio propio y esa cifraba la emancipación de la mujer en un espacio propio yo he pensado esto está muy anticuado lo que tiene que tener la mujer es un tiempo propio la mujer y el hombre y el niño y el mayor lo que tenemos que rescatar es tiempos propios tiempos propios y por tanto resistencias instrumentos para resistir a esas aceleraciones que son discriminatorias porque ahora mismo la marginación vuelvo a lo de la ciudad marginación es una metáfora espacial marginar es poner a alguien en las afueras y ahora eso ya no se hace así ahora no hay marginación espacial hay marginación temporal lo que hay es un ritmo en la sociedad que se impone de tal manera que resulta discriminatorio para ciertas personas hay gente que no llega a los lugares donde se dan las oportunidades vitales por falta de formación o por ejemplo todo el ahora mismo yo creo que hay un gran movimiento tendente a despersonalizar internet Wikileaks fue en parte esto los filtradores son estos el movimiento Anonymous bueno hay muchas cosas que probablemente Javier os hablaría el otro día bien finalizo ya yo creo que con internet tenemos que hacer algo muy parecido no sé cómo se hace esto pero creo que van por aquí los tiros algo muy parecido a lo que hicimos con las ciudades las ciudades fueron una urbanización de los espacios colectivos una civilización civis civilización viene de civis de ciudad se trata de construir ciudades es decir construir ciudades y yo subrayo de todo lo que os he dicho lo que me parece la idea central las ciudades como lugar de convivencia de los extraños y por tanto convivencia de los extraños que estaban posibilitadas por una cierta indiferencia de unos respecto de otros bueno en los espacios de internet algo parecido tenemos que conseguir una cierta indiferencia es decir una cierta debilitación de nuestras conexiones probablemente estamos en una euforia de la conectividad y no recuperaremos una forma de libertad en esa ciudad de internet análoga a la libertad que conquistamos en las ciudades si no conseguimos resistirnos a esa conectividad obligatoria si no hay algo que nos permita para civilizar ese espacio digital prácticas de la desconexión creo que estamos en una sociedad bastante neurótica buena parte de nuestra neurosis procede de que hay un ritmo un afán de inmediatez una idea de disponibilidad de que todo tiene que estar ya que nos impide la reflexión y en estos momentos lo más emancipador que hay son prácticas banales detrás de las cuales se esconde una cierta sabiduría prácticas banales como no contestar inmediatamente no seguir el ritmo no apuntarse al último no contribuir al linchamiento pensar que probablemente las sociedades en el fondo son mecanismos adaptativos al final acabamos haciendo todos lo mismo pensando todos de la misma manera y por tanto si uno quiere cultivar la diferencia propia personal probablemente tenga que volver a decidir como decidimos inconscientemente en las ciudades volver a decidir cuál es la intensidad de las relaciones que yo quiero mantener con nosotros y no como tenemos ahora con facebook con twitter con el teléfono que suena constantemente con los fines de semana colonizados por el trabajo etcétera etcétera tenemos y con nuestra exposición pública en internet probablemente lo que tenemos es una gran aldea aldea global se llamó lo llamó McLuhan probablemente también una aldea en internet a la que deberíamos civilizar también en este sentido es que recasco sube en arte a ti aplausos 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 aplausos